Un saludo para todos en el Señor, bienvenidos nuevamente a este club de literatura espiritual donde queremos aprender a amar a nuestro Señor, conociéndolo a través de las grandes obras de literatura espiritual para poder servirle mejor, amarlo más y algún día poseerlo en el cielo. Es una gran alegría empezar una nueva serie de literatura espiritual después de haber pasado por el libro de Marian y por el Señor del Mundo, esta vez nos encontramos con el combate espiritual. Un libro que quise escoger porque es un libro que no solamente es la vida de un santo, no solamente es una novela, no, es un camino para poder llegar a ser santos. Cada día recibiremos un consejo, cada día recibiremos una señal, cada día recibiremos un arma, porque de eso se trata el combate. No solamente vamos a saber cuáles son nuestros enemigos, sino que vamos a entender y a poder utilizar las armas que Dios nos dio. Esta serie tendrá como gran protector a San Benito, porque sé que necesitamos protección, necesitamos que Dios nos ayude por el bien que va a ser esta serie en nuestras almas. No solamente en ustedes, sino también en mí. Yo no soy un maestro de la vida espiritual que quiere hablarles a ustedes de mis experiencias, no. Yo soy alguien que camino junto a ustedes, que he cogido del mismo pie, que camino y tengo las dificultades como todos ustedes las tienen y tengo que enfrentar las tentaciones que ustedes tienen. Así que no es un maestro que les va a hablar de cómo ser santos. Es un amigo que va a leer con ustedes y tratar, para tratar de desahogar el anhelo que tiene el corazón de algún día poder llegar donde el Señor. Así que empecemos, le encomendamos esto a San Benito y todos los días vamos a hacer una oración que dejaré en los comentarios. Les dejaré la oración de San Benito con la que empezaremos todos los días. También les dejaré el link para unirse al canal de WhatsApp, donde voy a estar poniendo todo, donde vamos a estar poniendo todo lo que vamos a montar. Entonces, muy bien, empecemos. Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Oh Santo Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti, acógeme bajo tu protección, defiéndeme de todo mal que aceche mi vida, obtenme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. Dios omnipotente y eterno, por los méritos y el ejemplo de San Benito, de su hermana la Virgen Escolástica y de todos los santos sacerdotes, renueva en mí tu santo espíritu. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia en las tribulaciones de la vida, amén, prudencia en los peligros. Aumenta en mí el amor a la castidad, el deseo de la pobreza, el ardor en la obediencia, la humilde fidelidad en la observancia de la vida cristiana. Confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo, puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos. Por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le pido al Señor que nos dé perseverancia, que no solamente podamos empezar este primer día, sino que sigamos todos los días trabajando en nuestra alma. Muy bien, hemos escogido el libro del combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Este libro lo llevó durante 19 años, San Francisco de Sales, y lo leía todos los días. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo, que es fundamental para entender todo el camino que vamos a hacer. Los capítulos son cortos, pero yo voy a ir explicando qué quería decir el combate espiritual en cada uno de los capítulos, qué quiere de nosotros. Voy a tratar humildemente de darles un poco de luz, porque muchos empiezan este libro y al ver que es un libro antiguo, es un libro, un clásico de literatura espiritual, de pronto el lenguaje les queda muy pesado y se desaniman y se pierden de contenido tan grande. Por eso, no te separes de este video. No sabes el bien que le puedes hacer a tu alma. Sigue, intenta, persevera. Vamos a sentir lo mismo que sentimos con María, lo mismo que sentimos con el Señor del Mundo. Vamos a sentir que empezamos muy emocionados, muy emocionados, muy emocionados, y después lo normal. Eso pasa en la vida espiritual. Después de la emoción queda la convicción. Después de la emoción queda la facultad de la voluntad. Que así no sientas ganas, así estés desanimado, así estés pasando por momentos de la vida difícil. Sigue, persevera, intenta. No sabes el bien que puedes hacer. En el libro, por ejemplo, de Santa María, empezaron 14 mil, 17 mil personas y terminaron 2 mil, 3 mil personas. Entonces vamos a pedirle al Señor que podamos perseverar, que podamos hacerlo, que si estás escuchando este video y le digas al Señor, perseveraré. Así, unos días esté emocionado, otros días no, voy a estar ahí, perseverando. Muy bien. Empezamos el primer capítulo. El primer capítulo me habla de en qué consiste la perfección cristiana, en qué consiste la santidad y cómo alquilirla. Quiero que te aprendas esta cita bíblica de memoria. Dice así. Y lo mismo el atleta. No recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2.25. Estamos en una carrera, estamos en una batalla, y Dios nos ha enseñado cómo combatirla. Y este libro nos dará todas las luces. Ustedes nos han preguntado por qué hay personas o nosotros mismos rezamos el rosario todos los días, vamos a misa todos los días y seguimos igual. Uno dice, ¿pero qué hacían los santos? ¿Cómo hacían los santos para llegar a perdón, a las moradas que decía Santa Teresa de Ávila, ese castillo interior? ¿Cómo hacían los santos para explotar de amor, para enamorarse del Señor, para llegar a un estado de mística tan grande? ¿Por qué? Vamos a Eucaristía todos los días, rezamos el rosario todos los días, hacemos ayunos, sacrificios, ¿y por qué? Vemos que no progresamos a nivel espiritual. Pues en este capítulo se nos van a abrir los ojos, vamos a tener luces, vamos a decir, claro, es que eso es lo que me falta. Y todo el libro van a ser, cada capítulo es como destapar los ojos, como si uno estuviese con cataratas, como si estuviese ciego y cada capítulo le quitaron un pedazo y en ese pedazo tuvieron un arma y tomarla y cogerla y decir, bien, y el siguiente capítulo, otro, otra, traen el escudo, bien, y el siguiente capítulo, otro, la armadura, bien, vas a sentir cómo progresarás espiritualmente. Así que ánimo, qué alegría poder estar con ustedes, qué alegría no sentirme solo en este camino. Ustedes no saben la alegría que me da cuando veo sus comentarios, ustedes no saben la alegría que me da cuando no me siento solo en este caminar, así no nos podemos ver face to face, así no podamos estar en un salón, en un auditorio, nos vemos por acá y nos sentimos cercanos. Bueno, muy bien, empezamos. Si deseas, oh alma muy amada en Jesucristo, llegar al más alto eminente grado de la santidad y de la perfección cristiana y unirte de tal suerte a Dios que vengas a ser un mismo espíritu con Él, que esa es la clave de la santidad, tener sus mismos sentimientos unidos en el espíritu con Dios, Dios quiere eso, la inhabitación de Dios en el alma, es lo que quiere el Señor, ser uno con nosotros, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice el Señor, la unidad en el espíritu, que es la mayor asalnia y la más alta y gloriosa empresa que puede decirse e imaginarse. Conviene que sepas primeramente en qué consiste la verdadera y perfecta vida espiritual. Muchos atendiendo a la gravedad de la materia, creyeron que la perfección consiste en el rigor de la vida, en la mortificación de la carne, en los cilicios, disciplinas, ayunos, vigilias y otras penitencias y obras exteriores. Otros, particularmente las mujeres, cuando rezan muchas oraciones, oyen muchas misas, asisten a todos los oficios divinos y frecuentan las iglesias y comuniones, creen que han llegado al grado supremo de la perfección. Algunos, aún de los mismos que profesan vida religiosa, se persuaden de que la perfección consiste únicamente en frecuentar el coro, en amar la soledad y el silencio y en observar exactamente la disciplina regular y todos los estatutos de la regla según su comunidad. Así, los unos ponen todo el fundamento de la perfección evangélica en estos, los otros en aquellos o semejantes ejercicios, pero es cierto que todos igualmente se engañan. Oigan pues, la santidad no consiste en la cantidad de oraciones que hagas, la santidad no consiste en la cantidad de mortificaciones que hagas, la santidad no consiste en la cantidad de ayunos que hagas. No, 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 eso es un medio, no un fin. Lo voy a explicar bien el combate espiritual. Pero es cierto que todos igualmente se engañan porque no siendo otra cosa las mencionadas obras que disposiciones y medios para adquirir la santidad o frutos de ella no puede decirse que en semejantes obras consista la perfección cristiana y el verdadero espíritu. Pero entonces ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo hago para ser santo? No es dudable que son medios muy poderosos para adquirir la verdadera perfección y el verdadero espíritu en los que los usan con prudencia y con discreción para fortificarse contra la propia malicia y fragilidad para defenderse de los asaltos y de las tentaciones de nuestro común enemigo y en fin para obtener de la misericordia de Dios los auxilios y socorros que son necesarios a todos los que se ejercitan en la virtud y particularmente a los nuevos y principiantes son también frutos del espíritu santo en las personas verdaderamente espirituales y santas las cuales afligen y mortifican su cuerpo para castigar sus rebeldidas pasadas contra el espíritu y para humillarlo y tenerlo sujeto a su creador viven en la soledad y en una entera abstracción de las criaturas para perseverarse de los menores defectos y no tener conversación sino con el cielo con los ángeles y los bienaventurados ocupasen en el culto y en las buenas obras se aplican a la oración y meditan en la vida y pasión de nuestro redentor no por curiosidad ni por gustos o consolaciones sensibles sino para conocer mejor la bondad y misericordias divinas y la ingratitud y malicia propia y para ejercitarse más cada día en el amor de Dios y en el odio de sí mismas siguiendo con la cruz y con la renunciación de la propia voluntad los pasos del Hijo de Dios entonces miren todas estas cosas las oraciones la eucaristía el rosario las penitencias los ayunos deben de ser un medio y una consecuencia de lo que va a decir acá el libro de la renuncia a nosotros mismos y el coger la cruz renunciar a la propia voluntad y seguir los pasos de Jesús son una consecuencia de la decisión que vamos a tomar hoy de la lucha interior las prácticas exteriores deben de ir acompañadas de una decisión interior de una conversión interior porque si no se convierten como las obras de los fariseos simplemente me creo santo porque voy al santísimo me creo santo porque predico me creo santo porque rezo el rosario pero no estoy trabajando en mi interior en la renuncia de sí mismo simplemente los frutos que estoy dando no van a ser frutos de conversión sino frutos de crítica y de juzgamiento cuando no hay una fuerza interior que quiere cambiar y eso tiene consecuencias en el exterior la oración en la misa el rosario cuando se hace el revés y simplemente se cree porque se hace el rosario novenas una cantidad de cosas ya se es santo no se crea el espíritu divino sin un espíritu de que uy yo estoy yendo a misa yo soy más santo que este uy yo estoy yendo a misa yo estoy así besando el rosario vea pobrecito los que no lo rezan uy miren pasa como ahora en la jornada mundial de la juventud hombre si eran cosas que verdaderamente provocan dolor repartieron a a nuestro señor en un icopor colocaron música electrónica reggaetón en medio de eventos y aún no me duelen estas cosas pero me escribió un chico y me dijo vea esa iglesia la iglesia está mal mira como repartieron mira Jesús mira el reggaetón mira yo no sé qué yo le dije no no espera 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 así me han reaccionado los santos los santos les han dolido estas cosas pero también han sido capaces de amar a la iglesia y de ver lo bello de la iglesia Martín Lutero vio que la iglesia tenía errores y actuó con soberbia San Ignacio de Loyola vio que la iglesia tenía errores y actuó con amor y le ayudó en la JMJ también se vio se vieron las humilidades de Monseñor Munilla también se vieron las hermosas palabras del Papa también se vieron los jóvenes orando jóvenes de rodillas que mientras unos bailaban reggaetón otros oraban sin criticar sin juzgar simplemente viviendo interiormente la fuerza y la potencia de la iglesia claro en cosas como esta se ve el combate se ve la batalla pero el combate tiene que ser acá adentro con uno mismo un combate con los demás al pecador hay que amarlo y al pecado hay que odiarlo muy bien entonces dice así frecuentar los sacramentos con el fin de honrar y glorificar a Dios unirse más estrechamente con su divina majestad y cobrar nuevo vigor y fuerzas contra sus enemigos ahí está bien pero miren esto y yo creo que yo cuando lo leí yo dije uy Dios mío uff dice así lo contrario sucede a las almas imperfectas que ponen todo el fundamento de su devoción en las obras exteriores las cuales muchas veces son causa de su perdición y ruina y les ocasiona el mayor daño que los pecados manifiestos no porque semejantes obras no sean buenas y lo hables en sí mismas más sino porque se ocupan de tal suerte en ellas que se olvidan enteramente de reformar el corazón se olvidan oigan esto enteramente de reformar el corazón y de velar sobre sus movimientos y dejándole que sigan libremente sus inclinaciones lo exponen a las acechanzas y lazos del demonio o sea hacen obras exteriores pero no tienen renuncias interiores y entonces este maligno espíritu viendo que se divierten y apartan del verdadero camino no solamente les deja continuar con gustos con sus gustos acostumbrados ejercicios perdón con gustos sus acostumbrados ejercicios pero llena su imaginación de quiméricas y vanas ideas de las delicias y deleites del paraíso donde piensan algunas veces que se hallan ya entre los coros de los ángeles como almas singularmente escogidas y privilegiadas y que se sienten a Dios y que sienten a Dios dentro de sí mismas usa también el demonio del artificio de sugerir de sugerirles en la oración pensamientos sublimes curiosos y agradables a fin de que imaginándose arrebatadas al tercer cielo como San Pablo y persuadiéndose de que no son ya de esta baja región del mundo vivan en una abstracción total de sí mismas y en un profundo olvido de todas aquellas cosas en que más deberían de ocuparse vean esta estrategia del demonio empezamos la batalla vean la estrategia de Satanás te quiere ocupar en cosas exteriores pero con una razón con un motivo que te alejes de ti mismo que no miras tus errores que no mires las inclinaciones que tenemos que no miremos qué es lo que está mal en nosotros a qué tenemos que renunciar qué tenemos que hacer empezamos el combate muchachos empezamos el combate más en cuantos errores y engaños vivan envueltas semejantes almas y cuán lejos se hallen de la perfección que vamos buscando se puede reconocer fácilmente por su vida y costumbres oigan esto se puede reconocer fácilmente por su vida y costumbres porque en todas las cosas grandes o pequeñas desean oiga pues esto es una puñalada uno dice uy Dios mío se me abren los ojos necesito un escudo voy a luchar contra esto oigan esto desean ser siempre preferidas a los demás ay 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 son caprichosas indóciles y obstinadas en su propio parecer y juicio y siendo ciegas en sus propias acciones tienen siempre los ojos abiertos para observar y censurar las ajenas y si alguno las toca aunque sea levemente en opinión y estimación que tienen concebidas de sí mismas o las quiere apartar de aquellas devociones en que se ocupan por costumbre se enojan se turban y se inquietan sobremanera y en fin si Dios para reducirlas al verdadero conocimiento de sí mismas y al camino de la perfección les envía trabajos enfermedades y persecuciones que son las pruebas más ciertas de la fidelidad de sus siervos y que no suceden jamás sin orden o permisión de su providencia entonces descubren su falso fondo y su interior corrompido y gastado de la soberbia miren esto es impresionante muchas veces Dios permite un sufrimiento permite una enfermedad no porque nos quiere enfermos Él no quiere que nosotros suframos pero si lo permite es para que nosotros nos acerquemos más a Él reflexionemos si una enfermedad o si un sufrimiento nos lleva a amarlo más a Él y a ver que estábamos mal que tenemos que enderezar el camino que nos tenemos que convertir de verdad bendita enfermedad y bendito sufrimiento porque ningún suceso triste o alegre feliz o adverso de esta vida quieren formar su voluntad con la de Dios ni humillarse debajo de su divina mano ni rendirse a sus adorables juicios no menos justos que impenetrables ni sujetarse a imitación de su santísimo Hijo a todas las criaturas ni amar a sus perseguidores como instrumentos de la bondad divina que cooperan a su mortificación perfección y eterna salud de aquí nace el hallarse siempre en un funesto y evidente peligro de perecer porque como tienen viciado y oscurecido los ojos con el amor propio y el apetito de la propia estimación y se miran siempre con ellos a sí mismas y sus obras exteriores que de sí son buenas se atribuyen muchos grados de perfección y llenas de presunción y soberbia censuran y condenan a los demás este es una este es uno de los ejemplos cuando tú ves que estás juzgando están censurando a los demás que estás señalando que censurándolos a ellos te quieres sentir mejor ahí hay un error ahí tenemos un error que muchos hemos cometido y que uno tiene que llegar y reaccionar y decir voy a empezar a trabajar acá a trabajar acá a veces la leslumbra y ciega de tal suerte su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño y pues como muestra cada día la experiencia con más facilidad se convierte y se reduce al bien el pecador manifiesto que el que se oculta y cubre con el manto de la virtud de todo lo referido podrás alma querida comprender con claridad que la vida espiritual no consiste en alguno de estos ejercicios y obras exteriores con que suele confundirse la santidad y que son muchos los que en este punto padecen graves errores acá viene el consejo prepárese el arma si quieres pues entender en qué consiste el fondo de la verdadera piedad si quieres entender cómo lograr la verdadera piedad la verdadera santidad el verdadero amor a Dios si quieres que este corazón estalle y explote al sentirse amado por Dios al poder amarlo con todas las potencias de nuestra alma vamos a empezar con los consejos de este libro si quieres puedes entender en qué consiste el fondo de la verdadera piedad y toda la perfección del cristianismo sabe que no consiste en otra cosa sino en conocer la bondad y la grandeza infinita de Dios y la bajeza y propensión de nuestra naturaleza al mal vuelvo a repetir eso no consiste en otra cosa sino en conocer la bondad y la grandeza infinita de Dios y la bajeza propensión de nuestra naturaleza al mal nuestra inclinación al mal en amar a Dios y aborrecernos a nosotros mismos en sujetarnos no solamente a su divina majestad sino también a todas las criaturas por su amor en renunciar enteramente a nuestra propia voluntad a fin de seguir siempre la suya y sobre todo en hacer todas estas cosas únicamente por la honra y gloria de Dios sin otra intención o fin que agradarle y porque su divina majestad quiere y merece ser amado y servido de todas sus criaturas esta es aquella ley de amor que el Espíritu Santo ha grabado en los corazones de los justos esta es aquella abnegación de sí mismos y crucifixión del hombre interior tan encomendada de Jesucristo en el Evangelio este es su yugo suave y su peso ligero esta es perfecta aquella perfecta obediencia que este divino maestro nos enseñó siempre con sus palabras y ejemplos amar a Dios su grandeza y odiar odiarnos a nosotros mismos cuando el libro habla de odiarnos a nosotros mismos no es que que digamos ay no valimos para nada ay es una piltraza humana ay me odio no 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 cuando el libro habla de esto habla de odiar nuestras inclinaciones al mal de odiar nuestro pecado amarnos a nosotros mismos pero con el amor que Dios nos ama como se ama uno a sí mismo amando lo que hay de Dios en sí mismo entonces es odiar el pecado y amar con todas las fuerzas a Dios ahí está la clave si aspiras pues alma querida no solamente a la santidad sino a la perfección de la santidad siendo forzoso para adquirirla en este sublime grado combatir todas las inclinaciones viciosas sujetas a los sentidos a la razón y desarraigar los vicios lo cual no es posible sin una aplicación infatigable y continua o sea acá vamos a aprender a luchar contra los vicios contra los humanos hábitos vamos a trabajar hermosamente por nuestra alma conviene que con ánimo pronto y determinado te dispongáis y preparéis a esta batalla porque la corona no se da a los que combaten perdón porque la corona no se da sino a los que combaten generosamente pero advierte el alma pero advierte alma querida que así como esta guerra es la más difícil de todas pues combatiendo contra nosotros mismos somos de nosotros mismos combatidos así la victoria que se alcanza es la más agradable a Dios y la más gloriosa al vencedor porque quien con valor y resolución mortifica sus pasiones doma sus apetitos y reprime hasta los menores movimientos de su propia voluntad ejecuta una obra de mucho mayor mérito a los ojos de Dios que si conservando alguna de ellas viva en nuestro corazón afligiese y maltratase su cuerpo con los más ásperos ilicios y disciplinas o ayunase con más austeridad y rigor que los antiguos anacoretas del desierto los antiguos monjes del desierto o convirtiéndose a Dios o convirtiéndose a Dios millares de pecadores porque aunque no es dudable que Dios estima y aprecia más la conversión de un alma considerando este ejercicio en sí que la mortificación de un apetito deseo desordenado sin embargo tú no debes poner tu principal cuidado en querer y ejecutar lo que según su naturaleza es más noble y excelente sino en obrar lo que Dios pide y desea particularmente de ti sino obrar lo que Dios pide y desea particularmente de ti y es evidente que Dios se agrada más de que que Dios se agrada más de que trabajes en mortificar tus pasiones que si dejando advertidamente una sola en tu corazón le sirves en cualquier otra cosa aunque sea de mayor importancia pues ya has visto alma querida en qué consiste la perfección cristiana y que para adquirirlo es necesario que te determines a una continua guerra contra ti misma voy a repetir eso para que lo tengan en sus corazones pues ya has visto alma querida en qué consiste la perfección cristiana y que para adquirirlo es necesario que te determines a una continua guerra contra ti misma conviene que te proveas de cuatro cosas como de armas seguras y necesarias para conseguir la palma y quedar vencedora en esta espiritual batalla estas son las cuatro armas que vamos a empezar a trabajar primera la desconfianza de nosotros mismos segunda la confianza en dios tercera el ejercicio de las potencias del alma cuarta la oración de las cuales trataremos clara y sucintamente con la ayuda de dios en los siguientes capítulos bueno queridos hermanos terminamos el primer capítulo del combate espiritual espiritual deja tus comentarios comparte este video a muchas personas que le pueden hacer bien dale click a la campanita suscríbete y como les dije al principio del video se pueden unir al canal de whatsapp donde les pasaremos toda la información de este proceso que vamos a hacer Dios les bendiga la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y nos vemos mañana en el próximo capítulo de el combate espiritual en el próximo capítulo de la campanita y nos vemos de la campanita